Llegó nuevamente a Trujillo para brindar ayuda. Esta vez el empresario árabe Jacob Mubarak donó un túnel de desinfección automizado para el Hospital de Salud Virgen de la Puerta. El administrador del nosocomio, Juan Ramírez, agradeció al empresario del Reino de Bahrein y su socio, Gilberto Rosas Landa, por esta donación. Nosotros como institución les da la gracia porque esto nos va a ayudar para que nuestros trabajadores que salen de esa área, que es un bunca que tenemos ahí, donde hay entradas y salidas, puedan desinfectarse lo mejor que puedan y poder seguir trabajando. Este túnel cuenta con dos sensores de presencia, uno con aspersión para las manos y cinco aspersores dentro del conducto. El joven filántropo señaló que la próxima semana viajará a la ciudad de Chiclayo para entregar mil bolsas con víveres. Por otra parte, su socio mexicano también anunció que el empresario tiene un proyecto muy ambicioso que consiste en la entrega de un millón doscientos mil dólares a las personas de escasos recursos en el país y que para ello elaboran un padrón de beneficiarios.